Final destination, all over the world Esta es de la marca Bioacqua Así es como se ve esta mascarilla Lo único que dice acá que puedo entender es que tiene té verde Que hace que la piel se vea fresca Y como más luminosa, como más vitalizada Yo no sé cuánto tiempo hay que dejar esta mascarilla Yo este tipo de mascarilla generalmente las dejo 20 minutos Entonces eso es lo que voy a estar haciendo Esta mascarilla me la envió una tienda de maquillaje que se llama Colorama Makeup Les voy a dejar el arroba para que vayan a chismosear las cosas que tienen allá Y de hecho vamos a estar utilizando más cosas que me envió la tienda Bueno, les puedo decir que la tela viene bien saturada de producto Está goteando bastante Entonces voy a hacer esto con cuidado Para evitar pues mojar la ropa que tengo puesta Voy a agregar un poquito del producto en el cuello Me veo súper creepy pero no importa Y vamos a esperar 20 minutos y ya regreso Voy a ver a mi gato Ok, ya pasaron como unos 15-20 minutos Yo me voy a quitar la mascarilla Y lo que sobra me lo voy a pasar por el cuellito Por acá, por aquí En las manos también Para aprovechar todo como el jugo que tiene la mascarilla Y de hecho le queda un montón de jugo La verdad me gustó Porque aparte se siente súper refrescante e hidratante Este son el tipo de mascarillas que me gusta utilizar antes del maquillaje Voy a estar utilizando un poquito de este tónico Este es de Miniso Lo encontré en mi baño en estos días y pues está casi completo Este dice que es de ácido hialurónico que es un Essence Toner Yo ya había probado un tónico similar a este pero venía en una botellita rosada No sé si se alcanzan a dar cuenta pero es mucho más espeso No es aguado como tal sino que es un poco más grueso Y a mí eso me gusta mucho Ustedes saben que yo soy de piel seca Y cualquier producto que sea intenso, pesado, que dé mucha hidratación a mí me funciona muy bien Me lo apliqué en las manos y voy a empezar a presionar el producto Voy a estar aplicando esta cremita de acá que dice crema de día con factor de protección solar 30 Este es de Mary Kay, es la Time Wise Yo no utilizo mucho la marca Mary Kay Pero sé que muchas personas están interesadas en esta marca porque me la han preguntado bastante Entonces me pareció buena idea probarlo en este video Y además de eso les voy a dejar el contacto de la persona que me lo envió Se llama Self Care by Mel Que de hecho es una amiga mía que conocí en la universidad Es una persona de mi total confianza si están acá en Bogotá y quieren pedir cositas de Mary Kay Yo no puedo abrir esto, voy a ir no sé a dónde A ver, ¿cómo puedo abrir esto? y ya vuelvo Ya lo abrí, por fin lo pude abrir Voy a sacar el producto con esta espátula que vino con esta cremita Cierto, excelente esto para no contaminar productos Y pueden conseguirse una palita como esta para aplicar su skin care Maravilloso La verdad la crema se siente bastante chévere en la piel Me gusta la textura, aunque siento que quedé un poquito blanca Tiene sentido si la crema tiene como factor de protección solar Mientras espero que se absorba y se asiente la crema en la piel Les voy a estar mostrando este primer Este es el primer que viene con la base de Beauty Creations Dice acá Flawless Stay Primer Stick Es de acabado mate Así es como se ve el producto Ya lo logré abrir, es una barrita Y creería yo que también se mueve acá abajito Ahí sale un poquito más de producto No lo quiero abrir completo, pero ahí hay buena cantidad de producto Y si aplica creería yo que directamente en la cara Estos me recuerdan a los primers de Milk Makeup Que son como directos en el rostro Dice que minimiza la apariencia de poros Que rellena líneas de expresión Y que deja un acabado sin brillo Es decir que es mate Yo me lo voy a poner directamente en el rostro A ver qué tal Por acá Que es una de mis zonas problemáticas Les cuento que el efecto matificante se alcanza a ver de inmediato Aunque se siente bastante como resbaloso el producto Si ayuda con el tema de los poros Pensé que iba a ser un poco difícil que el producto se adhiera a la piel Pero realmente no estoy teniendo ningún problema Y si estoy viendo diferencia con el tema de la textura Con el tema de poros Y definitivamente de este primer solo necesitan una cantidad pequeñita Toca ver qué tanto matifica el maquillaje durante el día Qué tanto controla la producción de grasa y todo eso Pero la verdad no me molestó Me pareció chévere Me gustó el formato en barra Porque no me tengo que ensuciar las manos A mí personalmente no me gusta utilizar mucho las manos para maquillar No sé por qué Este producto no lo había mencionado Pero también es de Colorama Makeup Que es la misma tienda de donde es la mascarilla que probamos Vamos a estar pasando a la base Y yo voy a estar utilizando una de Maybelline Voy a estar utilizando esta de Maybelline Dice que es la Super Stay Supongo que es la versión en stick De la... Uy, ese color baila Este es el color 220 beige natural Esta base vino en esta bolsita que está acá Esta se llama The Beauty Bag Este es el emprendimiento de una colega mía Que hace contenido en Instagram Es como una cajita de suscripción Tú pagas cierto monto al mes Y te llega una bolsita con varios productos Acá hay más productos que les voy a estar mostrando Pero más adelante Lo primero que puedo notar es que La cantidad de producto es bastante pequeñita No sé qué valor tiene este producto Como en una tienda normal Perdón si escuchan algo por el suelo Es mi gato que está jugando acá alrededor mío Voy a probar acá la base A ver qué tan diferente es el color En el subtono no está tan bien Pero creo que el tono alcanza a ser bastante bueno para mí Yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar Un poquito de esta base Y un poquito de un corrector verde Para ayudar a neutralizar esos tonos naranjas que tiene El corrector verde que voy a estar utilizando Va a ser este de Vogue Lo voy a acercar un poquito Porque sé que a ustedes les gusta ver Cómo me aplico la base Entonces voy a estar aplicando un poquito Del producto sobre la piel De esta forma voy a hacer primero Una prueba en este lado del rostro Y ahora voy a poner Un poquito del corrector verde Por cierto, esta no es la mejor forma De mezclar un color de base Pero como estos dos formatos Son un poquito más sólidos Me es más fácil como mezclarlo Todo en el rostro Pero esta no es la mejor opción Es mejor siempre separar el producto Mezclarlo en una paleta Y después ahí sí aplicarlo Voy a estar utilizando esta esponjita primero Porque quiero ver el tema del color Y luego vamos a estar utilizando La que viene con la base Ok, siento que o me la quité por completo O esta base tiene una cobertura bastante baja Porque puedo ver todas mis pecas Puedo ver todos mis lunares Y creo que ustedes no alcanzan a ver Hay mucha diferencia entre este lado y este Voy a volver a aplicar otro poquito Del producto Esta vez voy a aplicar más En este caso La estoy difuminando con una brocha Y siento que ya tengo más cobertura Obviamente ya tenemos una capa de producto Pero tenía una cobertura bastante baja Entonces Con este producto en específico Si queremos cobertura Creo que es mejor aplicarlo Con la brocha Falta ver cómo se aplica este producto Con la brocha Pues con la esponja que viene Incorporada en la base Para difuminar Voy a aplicar un poquito por acá En esta parte de acá Donde solo utilicé esta esponjita Me fue bastante bien Siento que tiene más cobertura En comparación a una Beauty Blender Y además de eso Siento que fue un poquito más rápido La textura de esta esponja Va muy bien Con la textura de esta base Que es un poquito más sólida Además de todo eso También tiene un poquito más de cobertura Siento que es una base De cobertura media No es alta Como la Super Stay líquida Yo me acabo de terminar De difuminar todo el rostro Con esta esponjita Y vuelvo a decirles Que no me molesta Sobre todo para esta base Con esta textura tan densa O pues sólida Creo que el color No quedó tan bien Pero eso tiene que ver Con que la forma En la que mezclé el color No es la más adecuada La base se está viendo Bastante bien Se acentó súper bien En la piel No se está agarrando A parches secos Es una base de cobertura Media diría yo Y afortunadamente No ha cambiado de color Es decir que en mi piel Y en este clima No se ha oxidado Pero recuerden que eso Depende de muchos factores Si quieren una reseña Más en detalle De esta base O de alguno de los productos Que van a ver en este video Déjenmelo saber En los comentarios El acabado Es como semi mate Probablemente Tiene que ver también Con la forma En la que preparé Mi piel Utilicé productos Que son un poquito Más luminosos Entonces Es probable Que esta base Sea más bien mate De igual forma Es bastante cómoda De utilizar Yo soy persona Con piel seca Y la base Se está viendo Bastante bien Sobre la piel De corrector No tengo nada nuevo Entonces voy a utilizar El Flores Collection De Ruggie Rose Este es uno De mis correctores favoritos Esto lo voy a hacer Súper rápido Y ya volvemos Con más productos nuevos Ahora vamos a estar Utilizando Este polvo De Dolce Bella Este es un lanzamiento Que hicieron este año Creo que hace un mes Larguito ya Lastimosamente No sé cuál es el color De este polvo Como tal Pero le atinaron Súper bien a mi tono Siento que este color Le va a ir súper bien Yo generalmente No sello mi piel Porque ya les comenté Que yo soy de piel seca Pero igualmente Voy a probar Un poquito Este polvo Y como es un polvo Con color Solamente lo voy a utilizar Como en el rostro No debajo De las ojeras Voy a sellar Un poquito Nada más La verdad No quería sellar Debajo de los ojos Porque pensé Que el color Podría ser Como muy oscuro Pero creo que Le va a ir bien Entonces voy a sellar También la parte De abajo Además de eso La mayoría De las veces Que yo utilizo Un polvo compacto Siempre lo utilizo Debajo de los ojos Para dar un poquito Más de cobertura Por lo que les comento Que casi nunca Me selló El rostro Creo que se alcanzó A quedar un poquito Más oscuro Pero no tan oscuro Realmente O sea No es un polvo En un tono Que me vaya a iluminar Debajo de los ojos Pero creo que Es el color Es el color De mi piel Exacto La verdad Se ve bastante bien No se ve pesado Si tiene un poquito De cobertura Obviamente Si quisiéramos Más cobertura Podríamos empacar Muchísimo más Producto Pero yo la verdad Siento que estoy bien así Vamos a estar probando Ahora esta paleta De Ruby Rose Este también Me lo enviaron De Colorama Makeup Y es una paleta Que tiene iluminadores Y bronceadores Yo me voy a mandar Con el iluminador De una vez Estoy entre utilizar Uno de estos dos Es un iluminador bonito Siento que se ve Súper bien en cámara Pero si les tengo que decir Que es un iluminador Más del lado seco Ustedes saben Que hay iluminadores Que tienen un aspecto Húmedo en la piel Esos son mis favoritos Pero sé que hay muchas personas Que ese tipo De iluminadores No les va tan bien Porque tienen piel grasa Entonces a veces El iluminador Hace que uno se vea Como más grasoso En ese caso Este tipo de iluminadores Son súper útiles Porque sí te van a iluminar Pero no van a dar Un efecto como demasiado húmedo Ni demasiado Como sudado También A pesar de ser Un iluminador Un poquito más polvoso No resalta textura No se está viendo Polvoso como tal Al parecer Todos están Con la misma textura Todos tienen esa textura Como un poquito más seca La verdad Es un iluminador bonito No es mi favorito Pero se ve bastante bien Además ustedes saben Que Ruby Rose Es una marca súper económica Y acá tienen un montón De iluminadores Y dos bronceadores Voy a estar aplicando Este bronceador Que es el más clarito Me gusta el color De este bronceador Es del lado Más naranjita Siento que Si tienen la piel Un poquito más clara Que la mía De pronto ya puede ser Muy naranja Pero Me gusta Esta paleta me gustó Me parece súper chévere Bastante útil De rubor No tengo nada nuevo Entonces voy a estar Utilizando el Matrioska Ahora vamos a pasar A las cejas Y voy a estar utilizando Un nuevo producto De Benefit Este producto Que está acá Se llama Brow Microfeeling Pen Es un producto Pensado específicamente Para cejas naturales Para cejas orgánicas Y mi favorito Para cejas poco pobladas Así es como se ve El producto Mi tono es Deep Brown Que es el color más oscuro El aplicador Es de esos Que tiene como Tres dientes diferentes Y se utilizan Para hacer trazos Como pelo natural Ahí sí van a poder ver Los trazos Que hace este producto Si se dan cuenta Es un producto Bastante clarito Por lo mismo Que está pensado Para hacer cejas Más naturales Porque esto te permite Hacer trazos Super naturales A mí este producto Me gusta mucho Pero el tono Del producto A veces no concuerda Con la densidad De mis cejas Porque mis cejas Son bien negras Siento que a pesar De que este producto Lo puedo utilizar Y me gusta bastante No es como La mejor opción Pero digamos Ahí me hice trazos En forma de pelitos Por acá abajo Y de verdad Se ve súper natural Ahora voy a peinar Esta parte Hacia abajo Y En la dirección Del pelo Y En esta parte De acá Voy a estar utilizando Otros productos De Benefit Por lo que les comenté Que este producto No es lo suficientemente Opaco Como para fingir Que tengo más pelito Por acá Como les comenté Me rellené En la colita Con un producto Más opaco Pero quiero que vean Acá en el principio Que hice los trazos Pelo a pelo Se ve súper bien Y además de eso Ahorra un montón de tiempo Yo me apliqué Un poquito De mi corrector En el párpado Lo siguiente Que vamos a estar Utilizando Va a ser esta paleta De Atenea Esta es la Iconi Es una paleta Súper bonita Además Me encanta Que traiga espejo Yo quiero utilizar Este color Que está acá Quiero utilizar Este que está acá De pronto el amarillo O el verde Dependiendo de cómo Salga todo Este color Que es el primero Que voy a utilizar Es un tono mate Es un azul Verdoso Agua marina Bueno Esto fue lo que hice Está como medio raro Pero la verdad No me molesta De pronto Le ponga como glitter O algo En este circulito Lo primero que voy a hacer Es tomar el color Maldivas O Maldives O sea Creo que en inglés La paleta Y lo que voy a hacer Es que voy a empacar El color En la forma que quiero El color es Prácticamente El mismo Que se ve acá Ustedes saben Que a veces Uno agarra un color Y en el párpado Se ve de otra forma Este se ve Bastante similar Pero una cosa Que si tienen que tener En cuenta Es que tiene Un poco de caída Las sombras Digamos en esta parte De acá Me tocó aplicarme Correcto Sobre el polvo Porque me manché En este lado Estoy teniendo más cuidado En el centro del ojo Voy a estar utilizando El color Dubai Que es este Que está acá Este color En específico Me parece que es Bien bonito Es bastante reflectivo Aunque si siento Que se aplica Mejor con el dedo Que con una brocha Siento que Queda muchísimo mejor Y se ve mucho más brillante Ahora voy a poner Un poquito de corrector En el lagrimal Y voy a aplicar El amarillo De la paleta Siento que es Un buen amarillo Pero lastimosamente La mayoría de los amarillos En mi piel Se pierden un montón Y siento que En esta parte de acá Que apliqué El amarillo No se está viendo bien En cámara En la vida real Si se ve bastante amarillo Pero lo que les digo Siempre en mi piel Los amarillos Se pierden bastante Me gustaron los mates De esta paleta Siento que se difuminan Súper bien El amarillo Lo que les digo A pesar de que Siento que se pierde Bastante en la cámara Acá lo veo Mucho más intenso Obviamente me toca Utilizar más colores De la paleta Pero siento que Con este maquillaje Sería demasiado Ponerle más colores Obviamente Si quieren ver Más looks Con esta paleta Déjenmelo saber En los comentarios Si quieren Una reseña Mucho más A profundidad También Creo que Lo único Que sí me molesta Es que tiene Bastante caída Incluso los Metálicos Tienen bastante caída Ahora voy a estar Probando una pestañina Esta también vino En la bolsita De The Beauty Bar Total Tease Deep Blue ¿Esto es azul? No me había dado cuenta Que era azul Es azul Me lo voy a aplicar En las pestañas De abajo Ok Me gusta mucho El cepillito De esta pestañina Yo personalmente Soy de aplicadores De plástico Así Porque siento que Es lo que hace ver Mejor mis pestañas Me encanta la idea De la pestañina De colores Sobre todo Con la moda Ahorita De De pintarse Las pestañas De muchos colores Me gusta mucho Como se aplica Me gusta mucho Como deja Las pestañas Pero siento que El azul No es lo suficientemente Azul Como para que se vea azul Siento que se ve Más bien gris Ustedes me dirán Si ahí ven Que es azul Me gusta mucho Como se ven Las pestañas Se ven súper largas Súper separadas Pero Lo que les digo El color No me mata Siento que Si va a ser Una pestañina azul Que sea azul Que sea bien intensa La verdad Me gusta como deja Las pestañas Yo probablemente Me iría con la versión Negra de esta pestañina Porque realmente Me gusta como se ve Toca ver Que tanto dura Durante el día Si se baja El rizo de la pestaña Si se corre Pero El cepillito 10 de 10 O sea Me mató Yo voy a ver Que más le agrego A este maquillaje Para que no se vea Tan simplón Y tan raro Porque en este momento Solamente se ve raro Y ya volvemos Para hacer los labios Que es ya lo último Último Bueno amigos Ya volví Esto fue lo que hice Con el maquillaje Le puse piedritas Y también aproveché Para ponerme pestañas Estas son las Mimosas de Barona Beauty Que son un poquito Más chiquitas Para este maquillaje No quería pestañas Demasiado exageradas Ahora vamos a estar Probando este fijador De Beauty Creations Este es de rosas No dice si es De acabado mate Luminoso Supongo que Ni una ni la otra O no sé No sé qué esperar Realmente Voy a probar Ok Huele bastante a rosas Es bien refrescante No es que esté frío Pero es bastante refrescante Para los labios Voy a estar utilizando Los nuevos labiales O delineadores de labios De Sammy Encontré una combinación Que me gusta muchísimo Que es el número 2 Con el número 5 Que son estos dos de acá Cuando me aplico Estos dos delineadores Siento que los labios Los puedo hacer Mucho más rápido Y además Es una fórmula Súper liviana Y por eso mismo Me gusta utilizarlo Cuando voy a estar Utilizando brillo En comparación A los labiales Líquidos mate O a los labiales Que son un poquito Más cremosos Esta fórmula Es mucho más delgada Bueno amigos Este es el resultado De este full face De primeras impresiones Personalmente No hubo nada Que no me gustara Lo único que no me pareció Tan chévere Fue la pestañina Porque era color azul Pero la fórmula Como me dejó las pestañas Me parece muy chévere La verdad En este full face Me fue súper bien Me gustó mucho La mayoría de los productos Que utilicé Obviamente hay productos Que no son mi preferencia Digamos una base en barra No es mi preferencia Pero si soy súper honesta Siento que la piel Se ve muy bien Esta parte de acá Donde apliqué El primer Se ve súper liso Las sombras Tienen buena pigmentación Se ven bonitas El labial O los labiales Que utilicé Ya los había utilizado Ya los conocí un poquito Pero realmente También me parecen Muy bonitos El iluminador Me parece que se ve excelente Y el fijador Y el fijador Siento que funciona Bastante bien Me gustó mucho Como se unió Todo el maquillaje Después de aplicarlo La verdad 10 de 10 Estas primeras impresiones Y estoy muy contenta Por eso Déjenme saber en los comentarios Cual fue su producto favorito Si quieren ver Alguna reseña Más a profundidad De alguno de los productos En la pantalla Van a estar apareciendo Las personas destacadas Del último video Gracias por ser De las primeras En comentar Para mí Eso es súper importante Obviamente También muchísimas gracias A todas las personas Que me miran Que me apoyan Gracias por estar aquí Si les gustó este video No se les olvide Suscribirse a este canal Darle like Dejar un comentario Tampoco se les puede olvidar Pasar por mi Instagram Mi usuario es Kingsoft Con doble G Y sin ser más Nos vemos en el próximo video Chao Chao